V.M. Rabolú nació en Tolima, Colombia. En 1952 encuentra el verdadero conocimiento y mediante largos años de prácticas esotéricas llega a desarrollar extraordinarias capacidades que le convierten en un guía espiritual de renombre mundial. Conocedor del futuro que nos aguarda, siempre estuvo dedicado a enseñar a la humanidad las fórmulas para su propia regeneración espiritual. Así, a partir de los años 70, y siempre de forma altruista y desinteresada, comienza una infatigable labor de divulgación pública de la verdadera sabiduría en el ámbito internacional, mediante conferencias, cursos, congresos, etc. En el año 1998, escribe Hercólubus o Planeta Rojo. Basándose en su experiencia directa y consciente, V.M. Rabolú, describe en este libro los terribles acontecimientos que sucederán en nuestro planeta a corto plazo y muestra el camino a seguir para lograr la transformación profunda del ser humano. Hoy día, las afirmaciones contenidas en dicha obra cuentan con el reconocimiento de multitud de lectores que se han beneficiado de estos conocimientos en todos los países del mundo. V.M. Rabolú fue una de esas escasas personas de conciencia despierta, y sus enseñanzas se hacen imprescindibles en estos tiempos, en los que el materialismo y la escasez de valores se han convertido en los signos distintivos de una sociedad cada vez más perdida. En esta pequeña obra, el autor aborda diversos temas de rigurosa actualidad, desde los polémicos ensayos atómicos en el océano y sus nefastas repercusiones futuras, hasta el origen del cambio climático, o la discutida cuestión de la existencia de seres conscientes en otros planetas del universo. De igual modo, nos confirma la existencia de un enorme astro, seis veces mayor que Júpiter, que se aproxima a nuestro planeta, y describe las consecuencias que este acercamiento tendrá para nosotros. V.M. Rabolú enseña en su libro El sistema para la eliminación de los defectos psicológicos y las técnicas del desdoblamiento astral como únicas fórmulas existentes para escapar del cataclismo que viene. El Colubus, o Planeta Rojo, está escrito sobre todo con una gran dosis de sensibilidad y amor hacia la humanidad. Las afirmaciones contenidas en dicha obra acabarán atrayendo la atención de la sociedad a medida que los acontecimientos se vayan sucediendo. El Colubus, o Planeta Rojo, es un libro que nos adelanta todos estos acontecimientos, que son inminentes y que estamos comenzando a vivir. Dice V.M. Rabolú Lo que afirmo en este libro es una profecía a muy corto plazo, porque me consta el final del planeta. Lo conozco. No estoy asustando, sino previniendo, porque tengo angustia por esta pobre humanidad, ya que los hechos no se hacen esperar, y no hay tiempo que perder en cosas ilusorias. No estoy asustando, sino previniendo. No estoy asustando, pero no hay tiempo que perder en cosas, no hay tiempo que perder en cosas. No estoy asustando. Yo no estoy asustando, pero no estoy asustando. Gracias.